Hola y bienvenidos a Fans de Revegames, hola y a todos estamos aquí en Resident Evil 7 continuando donde lo dejamos, esperamos que esta vez funcione mejor, he bajado todavía más el renderizado de las texturas y he cambiado la configuración del OBS porque en teoría ahora va a estar bien. En el anterior episodio derrotamos a Margarit con lo cual conseguimos la lámpara que es la que vamos a utilizar para el humano. Ahora parece que va súper bien, ahora parece que va súper bien, no me lo puedo maldito creer. La madre que me parió. Ahora va bien, ahora va bien. Está un poco bajo el juego. Puede ser, un momento, vamos a solucionarlo subiendo aquí esto. Okidoki, vamos para allá. Vale, hacia allá. Matamos a Margarit, le aplicamos tratamientos de shock. Ir ahí, ¿no? Sí. Ah, mierda. No quería caerme aquí. Bueno, podría ser peor. Go, tail, and row, the... Vale, aquí estaba el serie... Bueno, no veis las situaciones de que hace falta el serie de este. Pero si... No hay fantasmas. ¿Por qué me cuentas que hay fantasmas en el fantasma? Por cierto, realmente digo, esto no... Hacía falta de verdad esto. Hacía falta que yo... No podía yo coger con la mano. O sea, si de verdad esta es la única conexión que hay. No puedo coger yo con la mano y... O sea, literalmente solo ha hecho peso. No podría haberlo hecho yo con la mano. Joder. No podía, ¿no? Podría ya haber cogido con la manita y haber tirado para abajo. Pero bueno... Cuarto de los niños... ¿Cómo no? Al menos ahora va genial. Va súper bien ahora el juego. Todo va guay ahora. Si no fuera por las obras que están ocurriendo fuera... Joder, va genial, tío. Me cago en la leche. Un barco. ¿No dijo el padre que había un barco que se había hundido en el pantano? ¿Vas en serio? No, está bien. Me gusta. A ver, por favor. Ellos lo mataron. A ver, los litos títulos. Casa. Un nerving combat. Murder in Cleveland. Son todo como... Creators Raid. Son todo como de misterio, parece. ¡Jolín! Le está pasando algo extraño. Poner... Something's wrong with her. Está pasando algo extraño a ella. Se ha cerrado esta puerta, ¿verdad? Luego... Luego... Pero bueno... ¡Vete de aquí! ¡Oh, Dios! Bueno. Me la puedo llevar. Pero es una bola de bolos. No jodos, ¿ves? Bueno, no. ¿Qué? 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 Ah, vale. Es la puerta, la cama y... Por cierto, la cama es sin ninguna pared alrededor. Es caótico o malvado. Es caótico, Edil. Esto aquí. ¿Se puede saber qué leches es un serie D? ¿Y por qué tenéis algunos de estos por aquí? ¿Qué es algún tipo de rollo Akira? O sea, no me fastidies. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un cadáver aquí de cosa? Sí, no. Ya me imagino. Pone serie D pegado. Pero... ¿Qué es esto? ¿Lo tengo en el inventario? Sí. Vaya. No me deja apuntarle. Vaya. 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 Esto no estaba antes. No estaba antes, ¿no? No, no estaba antes. Ah... Vale, imagino que ahora... A ver, un momento. Oh, lagazo. Vaya, me imaginaba. ¿Puedo? Me parece muy feo que no me dejes pasar. Me voy, me voy, me voy, me voy. No, 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 no. No. No, no, no. Que no, que no, que no, que no. Ahí te quedas. Yo me voy aquí. Ah, vaya bien. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. Juntos. Te espero en la caravana. Vale. Mira, no va a ser real la chica esta. Al final resulta que eso lo estás imaginando. Porque... Me dice que ya tiene la cabeza el serie de este. De momento solo sabemos que hay un barco se estrelló. Esta familia está chunga. Y hay una niña... Una niña que... La niña es lo del don, ¿no? Una niña que decía... Danos el don o algo así. Parece la niña o parece la más chunga de todas. Y por algún motivo hay una cosa de más. Serie de... Que parece que es gente mal. No desbloqueado. Secretos en la oscuridad. Por pasarle toda la zona de los bichos, ¿no? Qué asco el micrófono este. O sea, el alto. Está guarísimo. Está guarida la cabeza. Y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mía están conmigo. Se están haciendo compañía. ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? ¡No! Asuntos de familia, Ethan. Si no te conciernen, ¿te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo. No me gustan nada los personajes rollo Joker. Lo primero que necesito... Va a haber una cabeza, ¿verdad? Es un slasher. Va a haber una cabeza. No me puedo imaginar lo grande que va a ser la cabeza que va a haber aquí dentro. ¿Vas en serio? ¿No se ve aquí a ver una cabeza? Es el policía, pero medio hecho. ¿En serio? No sabía que iba a ser... El 0-3-8-7-6-7-7-7, mamón. Es que vaya al policía, ¿no? Oye, pues mola un montón. Me imagino a Nizan ahí mirándola. ¡Buah! ¡Me ha estado todo bien hecha esto! ¡Qué horror, ¿no? Vale. Pues hay que ir a la sala deエcciones. Tenemos la... Un momento. Tenemos una acción, tenemos esto, tenemos esto Si hiciese falta algo de esto, esto lo vamos a guardar Porque No tenemos el lanzagranadas todavía Aunque creo que sé dónde se consigue De hecho ya tenemos la llave del cuervo Debería llevarme la llave del escorvo Esta está rota Pero me parece que tengo un kit de reparación No tengo un kit de reparación La llave de escorpión El brazo lo vamos a guardar, eso seguro El cuchillo no Esto no No creo porque en la casa No me acuerdo de más sitios que necesitas en la llave del escorpión Pero por si acaso No lo vamos a llevar Por si acaso Si ya me hiciese falta ya buscaría allí en la casa Mira de hecho Ah vale, no, esta es la puerta del perro De hecho esta puerta lleva a algún sitio Ah no, esto ya lo vimos En teoría en la casa ya no está Ya que no está en margarit Pero Pero pueden quedar bichos de estos Ah, súper bien tío De hecho Esta es la serpiente Allá abajo está la serpiente Eso estaba cerrado Serpiente, serpiente No, sin la serpiente no vamos a ningún lado O sea, las direcciones Ahí está el cadáver Y aquí está el taller Que no hemos ido Seguramente la llave de la serpiente Este ahí abajo Y se va por aquí Jorín, ¿cómo está esto? Voy a guardar aquí Porque me veo que aquí abajo Va a haber Va a haber chunguitos No puedo crear datos nuevos Pues aquí, yo que sé Qué maza Qué maza ya Los otros vídeos están subidos Y casi publicados Ojo, tipo, se graba bien Evidentemente no se ve A una resolución increíblísima Pero es que Aunque estando todo abajo Se ve muy bien Bueno, a ver A ver Que he hablado muy rápido Eh, sale de secciones Vale, por ahí, por ahí, por ahí No me fío Es que me voy a poner Es que no me fío, tío Es que en cualquier momento Me va a saltar un bicho De estos Asquerosos Vale, ahora Izquierda Derecha Ha habido Ha habido una mini pausa Y se acaba de guardar Eso significa bicho Es que me fío cero, tío Pero vamos a ver Me ha dado un maldito vuelco Al corazón, tío Es que de verdad Pues que sepa usted, señora Que está muy feo esto Luego cuando vuelva No estará Está ahí, ¿no? Ahí está el cadáver ¡Jolín! ¡Uf! ¿Está vivo? Estas son las balas buenas, eh ¡Jolín! ¿Cómo se ha Enmohecido todo esto, no? Ya tiene rigor mortis Ya están rígidas Pero que eres un hombre Mete la mano a la garganta del cerdo Pues para adentro Pues para adentro A ver Ahí hay como... Bueno, no en la garganta Ahí hay como... ¡Jolín! No se cortan, ¿eh? Yo lo siento amigo Lo siento amigo Yo lo siento por mí mismo, la verdad Poco te has manchado Llave a serpiente Menos mal Poco te has manchado Por ahí, por ahí, por ahí ¿Y el taller, tío? Sí, claro Pero es que ahora salí por aquí Mira, es que madre mía Que no, que no ¿Dónde está? ¿Cuál es? Esta ¡Sí, hombre! Pero bueno Bonito detalle Que no sean automáticas las... Hay que ir despacio Es que me tengo que curar Me quedaba una sola, ¿eh? El taller ese que ha cerrado Pero a lo mejor ahora no A lo mejor ahora está abierto Porque parece que esto es la última Esto es el último que nos quedaba aquí Es que no me fío una mierda Es que aquí va a bajar gente Madre mía Pues no va a bajar gente aquí O sea, a la izquierda tengo la salida Pero Está el taller Vamos corriendo Pues no Joder Ha sido muy instintivo Vámonos aquí Sigo teniendo sangre Es que Julín Quita una barbaridad Está sin defenso todo el rato Bueno, al menos ahora podemos guardar Nada de esto me sirve de nada Puf, esto Pues si me hubiese en la peor de las situaciones Pero yo que sé Yo que sé, ahí mismo Que nada Voy a decir Cada vez que guardo voy a hacer lo mismo Yo que sé, ahí mismo Que nada Vale Tenemos la llave de la serpiente Sítulos en los que podemos ir Ahí Donde pone previsiones Vamos con... Vamos, que sí, vamos Donde pone previsiones Puedo ir desde la sala de monitores O sea, que hay bichos ahora Que van a cuatro patas Parecen más rápidos Dan más miedo Esto lo leímos, ¿no? Sí, ahí sale un bicho Ah, pero aquí es cuervo Esta no era serpiente Esto era cuervo Pero bueno Pensaba que esto era serpiente Se lanza granadas Lanza granadas ¿En serio? Pues vaya Es que la lanza granadas Ocupa un montón de espacio Tendría que dejar algo Tendría que dejar algo, tío La llave del cuervo Ya no hay más En esta parte La llave del cuervo Vamos a dejar Serpiente, serpiente Vale, vamos a dejar la llave del cuervo Las cosas por orden Vamos a dejar la llave del cuervo ¿Y es algún objeto que podemos dejar más? Como la casa es pequeña realmente No te cuesta más llegar a un sitio que a otro Que lo que te costaría ir al otro lado de tu casa Es un poco más grande Pero que no es un sitio Estos de reciente build Vale Vamos a guardar las granadas También te digo Esto es que Yo creo que no lo vamos a usar más Pero no sé No quiero tirar nada más El resto de cosas las quiero Vale, vamos a guardar las granadas Eso también Porque parece una cosa de bosses Mientras pueda gastar escopeta o O valerme con la pistola Si hiciese mucha falta Yo creo que voy a tirar Yo creo que voy a tirar por ahí Es gestión de recursos este juego Si te lo sabes Si sabes donde están los enemigos Pues te lo gestiono mejor Me falta el componente químico Mucho además Esto no lo puedo combinar con nada ¿Verdad? No, porque las balas que están puestas Están puestas en la pistola Allá adentro Están como Se quedan como dentro Aunque te la quites Aunque te la cambies Está como dentro No la puedes combinar con la Vale, pues vamos al piso de arriba De nuevo estos viajecitos Que hago yo Si eres un speedrunner No los hacen Siempre saben por dónde Pero bueno Monseñor Que tiene Pero bueno Que susto No sé por dónde es Voy por ahí Joder, chaval Es que tengo que llevar La pistola La escopeta Todo el rato Tío No abren las puertas Ellos Aparece Si, si Se ha corrompido La casucha Gracias Está roto Se ha encendido la luz Cuando había todo esto O era un bug ¡Ey! Aquí había algo ¿No? Abril Oliver dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Mayo Huele fatal Y una especie de zumbido Está botando el techo En fin Como tenía tiempo Cambió el mando Del trofeo otra vez Había incluso de noche Creo que no puedo discernir Si es un bug o no Oye, pero yo tenía esta Ah, vale, no Pero no es una chimenea Yo había visto una foto En la que ponía Que en la chimenea Había una cosa guay No sé por qué pensar Que esto era una chimenea Pero no lo es El mando del trofeo Joder Oh, gracias Pone algo en algún lado Joding con las obras No, no pone nada Toma Tercer premio Concurso de jóvenes ingenieros Esto parece la de mía ¿No? Segundo premio Tercer concurso De jóvenes ingenieros Capitleto de robótica Aficionados Un motherfucking bate de béisbol Abril Abril Fui con mamá Hospital de ciudad Me hicieron una foto Con la cabeza De una máquina rara Después de mamá De tajón pulo 259 Pieza de la juguetería Abril No es de Zoe ¿Quién es de Zoe? Abril Esta es la habitación de Lucas Abril He cambiado la configuración En un mando de distancia Para que el idiota de Zoe No sube al ático He fusionado con uno de mis tofeos Del curso inventario Nunca encontrará a Juan Qué genio Maestro de los bitjones A ver Realmente está bien Porque yo estas cosas Las he hecho Como rollmaster También he puesto Alguna vez Una nota Que pone Nunca encontrarán Este sitio Que está aquí Y lo escribáis en la nota O sea Como recurso No tengo que poco dejar Porque es una cosa Que también hago Es un recurso Bastante barato Joder ¿En serio? Ático Chungo Vale ¿En serio? All in ¿Cómo estamos? No me han dado Un algo Que pueda usar Un suplemento Algo así Suplemento No pueden Se usa para fabricar Distintos objetos Nada tampoco Quiero la cinta Pero bueno Pero bueno Tiene que pasar Me inventar Antes de venir aquí De todas formas Es que a otra sala De serpiente ¿No? Mira así esto Justo al otro lado Buah increíble Tengo que pasar por Eh Tengo que pasar por delante De esta gente Bueno Como no tengo prisa No había aquí Un No Para aquí Para dejar la ganzúa Si no viene nadie Las luces Hacen cosas raras Pero imagino Que es por el procesamiento Oh Oh Gracias Ya más tenemos un hueco Ahora También podría guardar La palanca esa De mierda Realmente digo Que no me gusta Esa dopana A ver ¿Cómo hacemos esto? Es que aquí puede Puede que hay objetos Pero No hay nadie No hay nadie Ahora 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 hay unos monstruos Vale Sí No pasa nada Soy más rápido Soy más rápido Soy veloz Vale Es como los suplementos No De momento no Esto De momento no Esto De momento no Esto De momento no Todo es que Este requiere más cosas Podríamos separar De una granada incendiaria Separar Componente químico Pero es que con uno Componente químico No hacemos nada Entonces No sé yo Una curación pequeña Del golpe Que me van a meter ahora O sea Es que lo peor Que aquí hay bichos Pero para abrir esto Joder Los dos ahí arriba Se han quemado o no Soy inmunes Estoy tonto O sea Tío Pero bueno Pues nada Aquí va mi mega curación O sea Que no les Afecta No sé si es un No sé si es un chiste Tendrá sentido Quiero imaginar Que en realidad Tendrá sentido Que Mira es Él no Abril Jack es uno de los marines Que imagina que la señora Esta va a tener sentido Además me mira Que es lo peor Señora Por favor Es que somos gente seria La misma hora Que en el resto de relojes ¿En serio? No me he fijado nunca En que hora habían los relojes Parece el plano de algo A lo mejor un arma Si Te marca que está ahí Foto misteriosa He escondido algo guay En este sitio A ver si no encuentras Pues no tengo ni idea Dónde está esto Nada más Ojalá Ojalá haber venido aquí antes Vale Pues vamos al cuarto Al cuarto de los niños No nos queda otra Las fotos misteriosas Podría mirarlo En plan Fotos misteriosas Donde están todas Y ya está Tenemos pólvora Podemos hacer balas De las chachis Aquí no me he dejado nada Por coger ¿No? Creo que no Relación de contrato Quiente Ya veis Contratante ¿Cómo se llama el este? Trebor and Chamberlain Claro Exacto Lo estaba pensando Trebor Construcciones Trebor Que son los A ver Trebor Fue el que hizo la Echa de juguete Me da la escopeta Trebor Fue el que hizo la La mansión Spencer Que le ponía tantos puzzles No sé qué Pues por eso Como es Trebor El que le construyó El puzzlecito Pues Trebor Está bien Está gracioso Ese guiñito Que la Que la empresa Se llama Trebor Judgment Me encanta Lo de las puertas Por sombras Porque en ningún sentido Eh Mira así Así Vale Pues ahora Si queremos girarla Así Ah no No exactamente Así Uh Es una tarjeta llave De estas No Tarjeta llave azul Pues Que me queda Si Si Ya he ido A todos Sitios Ah El reloj El reloj Y la cinta De vídeo Pero como no sé La hora De los relojes Y no la voy a buscar La voy a buscar En Google De 7 Te vi 7 Un momento 7 Clock Clock time Jeje Eh Diez y cuarto Design time As the other clocks Diez y cuarto Y esto estaba Al otro lado Ankylometrape Saíse Saíse Ankylometrape Saíse Le sule Ah vale Jodín Pero espérate Madre Me parió Exagerados Sigue ahí Señora Ya verán La señora Si es el boss Final Pero Fortisim Como llevo El inventario Mal Porque me he llevado Esto Yo imagino Que haría falta En algún lado Pero Joder Chaval Vaya No estoy en ningún sitio Pero bueno Pero bueno Cochinadas Madre De amor Hermoso Oh Fíjate Bueno pues Vamos a hacerlo De siempre Hacer una foto Aunque me da igual Porque no Nunca Si lo hago Será Si lo hago Será Fuera de Fuera de cámara Y con Y con tal No creo ya que me dé tiempo A hacer estas cosas Pero bueno O sea Es que una Era una chimenea El otro no se lo queda Pero bueno Si me quito Esto ya de encima Ala Hay que más Si A ver si hay algo más Ah este es el El almacén ¿No? Vale De todas formas No quiero salir Por ahí Si puedo El taller Claro Si puedo evitarlo No quiero salir Por ahí Porque me da como Mucho miedo ¿Puedo ir por aquí? O he hecho una caída Se ha cerrado Señora Ha sido ella Ha sido ella Señora Me ha cambiado el reloj De hora Me gusta porque Izan también ignora A la mujer Tremendamente O sea No le dice nada Tampoco pasa de ella Que fantasías Vale Recto y derecha No 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 Ah Uh Hay otro aquí Vámonos ¡Uy, que suben! ¡Sala segura! Vale, esto guardado Esto guardado Esto guardado En este juego no te dicen lo de... Ya no vas a necesitar más esta... Esta llave Vale, esto no lo podemos llevar De hecho, ¿qué leches? Me lo voy a llevar todo Porque total, en cuanto lleguemos a la caravana Muy mal tendría aquí las cosas Para que me mataran de aquí a la caravana Por hablar, ya verás Hola ¡Ey, colega! Recuerda Estas dos tarjetas son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde ¡Déjame hablar con Mía! ¡No, no, no! ¡Antes, ven aquí! ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? ¡La entrada es en el patio! ¡Así que ven! Te lo recuerda Por si no sabes ¿Para qué estás haciendo todo esto? Ya me acuerdo De antes, detrás de la caravana Donde había dos tarjetas Por si acaso te lo recuerdo Vale, pues ¡Uy! Pero bueno, ¿cómo...? ¿Dónde? Pero bueno, ¿cuánto enemigo hay? Sí, no, 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 no Seguro, seguro A salvo, a salvo, a salvo De hecho, desaparecéis Fíjate Fíjate si estoy a salvo ¡Ueh! ¿Desde cuándo? ¿Era de Magnum? Es de gran calibre Pero es que no tengo monedas Sí, la cabeza sigue ahí Bueno, ciérrate, anda Es que son nueve monedas, tío Tengo tres, creo Creo que tengo tres Me suenan tres Pero me suena que tenía Lo justo para Happy birthday Me suena que tenía Lo justo para la Para la vida Pero es que No me deja ver la contraseña ¿Cómo está grabando este tío Este vídeo Este es el tío Claro, este es el tío de la cámara Este es el que grabó aquí el vídeo Tío, ¿cómo estás grabando esto? Es que Es que es lo que más me desubica Que no Que no estás grabando nada Pero bueno Supongo que la cosa es que Aprendamos lo máximo posible De este sitio Con esto Porque Izan llegará hasta aquí Vale, a pasar por aquí Me echan agua Claro, pero si me tira agua De ahí sale gas Aquí Me hace falta algo Oh Ah, no Es una escape room Literalmente La verdad está encendida Vale No conocemos la contraseña Ya de espiral Nunca Oh Ah, nada No Aquí No Aquí Uh Puedo encender aquí la vela Solamente la idea es Ah La idea es apagar el fuego Apagar el agua ¿Qué ha hecho? What the fuck Ah, tiene que escribir algo Vale, tenemos que dar un boli o algo Para escribir No sale agua Oh Que puto asco Mira, la primera vez que hablas Esto es horrible Telescopio sucio Hay que limpiar esto ¿No? Eh Ajá Vale Vale No No, pero había una Ah 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 Ya Mira ¿Qué es? Ahorcado Lápida Feto Vale Ahorcado Lápida Feto Ahorcado Lápida Feto Joder Esto se está llenando el vino Ahorcado Lápida Feto Muñeco de paja Pone you Eso es un muñeco de paja Eso lo podemos dar al Eso lo podemos dar al payaso No encaja Eh Esto ¿Qué más queda? Ah Quemar al muñeco Dedo falso El dedo falso Era una cosa Era un Claro, pero hay que ponerle algo ahí Creo que puede sujetar algo El dedo falso Era una En la demo del Resident Evil 7 En la demo esta que sacaron El dedo falso lo podías conseguir O sea, el dedo falso Era un objeto que pillabas En algún momento Pero estaba como súper escondido Era un objeto Para pillar En plan de De súper easter egg Eh Sale gas Espera Si miro con esto No Me falta algo O para cortar La entrada A la puerta Eso es para cortar El agua O para cortar La entrada A la puerta O para Darle a escribir Al payaso No va a parar De salir Hombre En algún momento Parará ¿Estoy enciendo la vela ¿Estoy enciendo la vela? ¿Cambia algo? Es que falta una Este le falta una Este le falta un boli Este le falta un bic Aquí no hay nada más Es muy turbio Pero está bien diseñado Me falta un boli Me falta un boli Me falta un boli Pues no hay más sitios No hay motivo para usar eso aquí Bueno Podría ser Si pasa muy rápido Tampoco se te podría Tendría por qué apagar Me falta un boli Me falta un boli Me falta un boli Tío O algo Algo para escribir Algo para escribir Algo para cortar Estoy dando vueltas Como un tonto Pero es que no veo No me quedan Muchas más salas Tampoco creo A ver Yo creo que Tienes que ir usando El telecopio A ver Se ve de pena Pero yo que sé Es que eso ya lo tenemos Pues estoy completamente bloqueado Por esto no me gustan Es que hay rooms Como Pero que Como Faltan las tijeras O algo ¿No? No hay más caminos No sé Ya veo A Jolín Lo quiero descubrir Yo por mí mismo Pero No lo veo Esto ahora falta Una palanca O algo Será eso el final Tío Aquí no hay nada En la cocinita Tampoco Aquí no hay nada Esto ya lo hemos mirado Esto está cerrado Esto está cerrado Esto está cerrado Es que lo quiero ver yo No quiero mirarlo Esto O sea Jolín Es un skate room Al fin y al cabo Me puedo cubrir Eso es el fuego Pero el fuego No hace nada El payaso Ni siquiera Aquí hay un boli Ni nada O sea Me imagino que es una pluma Tiene una pluma De algún lado De aquí no salía agua Ya lo hemos visto Tío Pues no lo sé No sé dónde está la pluma Se lo dices Oye Perdona Que está mal hecho Que no puedo Que me falta algo Está mal hecho No tengan pistas Ni nada No lo sé Yo no lo veo Será una tontería Con una catedral Segurísimo Pero no lo veo Es que tiene que ser O sea Y la vela no te vale No lo sé Me está poniendo nervioso No tiene nada más ¿No? ¿Cómo me ve a Ethan esto? Imagínate a Ethan Sentado Me imagino a Ethan Que ya ha visto la solución Hasta ahí Pero eres tonto No lo sé Tío Yo te juro Que no No me da para más Es que no hay más cosas Es que literalmente No hay más cosas Esto es solo para esto No creo que sea para nada más Pero no sé De verdad Que no No veo Pues nada tío Lo voy a mirar Vale Ah Oh Vale Ahora sí Adiós Sí No sé Era una cosa Que no No había pensado Pero tiene bastante Tiene bastante sentido En 28 horas Lo hubiese sacado Pero sí Hay que quemar esto Porque es una cuerda Solo Va a ser muy difícil Abrir esto sin la contraseña Jolín Hay que romper Los globos Globo Para el payaso Estos no explotan No encaja Aquí Solo me queda Aquí Como otro sitio Vale Vale A ver Examinamos Pero bueno Sí, sí que hay un Sí que hay un Sí que Es la misma entrada ¿No? No encaja Ah Aquí Pero quítate de ahí Medio Loco Pero estás Tontísimo ¿En serio? Jolín Pero bueno Estás muerto Ya Se te ha clavado Súper profundo Pluma Además escribe con sangre Ahora me va a escribir La contraseña ¿No? Ahora lo tienes que hacer Dios Loser Eso es la contraseña Claro pero Estoy pensando Espérez mira tu brazo Estoy pensando Si ahora sabemos esta contraseña Cuando venga Ethan Podemos pasar directamente Porque podemos quemar esto No No hace falta No hace falta Que el payaso Nos haga esto Si la contraseña No ha cambiado Podemos adelantar Todo esto Que si Pues no No nos llevamos Los pinchos Y no nos llevamos Eso está bien Que lo hayas resuelto Una vez La verdad es que Está como súper bien pensado Esto Me ha gustado Esta Es que hay room Se han encendido Otras Por cierto Vale Oh y se extiende Con el vino Por cierto Quien coge Esta grabación Ni la editó Ah se ha cerrado Te mueres ¿No? Se muere este tío Aquí estoy salvado Te quemas Te quemas Ah Pero Vale Pero Pero si ha extendido Por el vino Entonces si ahora Con Izan Nos ponemos La contraseña Directamente No se extenderá El vino No habrá fuego No habrá tanto fuego Explotará Pero no habrá fuego Feliz cumpleaños Tiene la cámara en la cabeza Eso es lo que me quieres decir Ah pues está O sea Supongo que lo que va a hacer Es que a Izan Le va a hacer el mismo puzzle Pero como sabemos esto Ni el payaso Ni el payaso Me escribirá cosas Yo me tengo que acordar Que la contraseña Es loser Y que lo otro es Ahorcado Ahorcado Tumba feto Por si acaso Pero eso no va a hacer falta Porque eso te daba la llave Y la llave es para el payaso Y lo que no es hacer Que no es ese payaso Pero está bien pensado La verdad Llegamos 54 minutos No sé si voy a poder llegar Hasta allá Estos son de magnos Los vamos a guardar Esto vamos a guardar Esto me lo voy a quedar De momento Esta hace falta Esta hace falta Estos son de mejorada Estos son de normal Vamos a llevarnos la pólvora No tiene niña pólvora Si que tengo pólvora Si Vale Vamos a llevar la pólvora Para combinar Con Ah no me deja ahora No tendré suficientes balas Pues nada Al momento la guardamos Gente separador Creo que tengo estas dos cosas No pues Creo que así va bien Me llevaría en zagranadas También Pero Pero a la vez No Vale Vamos a guardar Claro Ah Ah Es que en un momento No sé Cuanto me quedará Vamos a seguir un rato Ah Prefiero recargar Pues 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 Menos mal que me ha matado También si tengo que seleccionar las llaves Es porque a este bicho tengo que matar O si Olomorfo Cuadrupeo Ese tipo olomorfo Tiene poca salud Pero que a mi a cuatro patas Es muy rápido Es para en cuanto esté parado No me lo hice mejor Habéis visto Olomorfo ¿Es el nombre de estos cacharros? O está vivo Aquí no había nada Let's play Dios Como odio los personajes Joker Tío De verdad Que poco me gusta Ese rollo Todo muy Todo muy casa del terror Me gusta O sea Me gusta El El concepto Pero Es mola Porque el tío Es como súper casero El tío este Además era un joven ingeniero O sea Tiene sentido que sea súper retorcido Y súper inteligente Me recuerda a un amigo mío Es la cabeza del serie D ¿Se puede saber qué leches es eso? Es que No No lo sé Parece una estatua Es que parece una estatuilla ¿Cree que esta cosa es especial? No, Izan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira Se regenera Evelyn es la niña ¿No? Es una estúpida Forra No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase Uh No todos queremos volver atrás Encontraron a la niña En el barco La niña La niña va a ser un Un arma biológica o algo así Pues destruyelo Está súper bien hecho ¿No? Las expresiones ¿Qué le dices? Coges Nani Coges la Me ha hecho daño de verdad Joder Coges la cabecita Y No sé La entierras en el jardín Y te olvidas de ella para siempre Nunca vuelves a A mencionarla ¿Qué te parece? Como idea Pero no Estoy pensando Por aquí tiene que estar Estoy viendo muchas cabezas de De maniquí Quizá por aquí esté La del sitio de la foto Era una taquilla Con una cabeza Espera Voy a mirar Solo un momentito Era una especie de jaula O algo así Espera Voy a mirar Voy a mirar Sí Literalmente eso La foto hace Hace un minuto Vale Es una jaula Con una cabeza Con una gorra Una jaula como esa Con una cabeza Con una gorra Eso se parece horriblemente A esta Pero Le faltan cosas Una jaula Con una cabeza Con una gorra Entendido Seguramente me ha dejado Ya las otras dos Pero yo que sé Tío Me ha hecho daño La explosión de la televisión Me parece muy fuerte Que cosas obligatorias Te hagan daño Vale No puedo desactivarlo Así que siempre Hay que pasar No va como En contra de los videojuegos Que cosas obligatorias Te hagan daño Bueno Supongo que el juego Quiere ir muy en contra De los videojuegos Joder Eh Míralo Es ahí Quita reparación Vamos a reparar la pistola ¿No? Ah vale Que había otra Ah No puedo ir por debajo De la mesa ¿Verdad? Pues no sé Si que Bueno Por aquí Por aquí Por aquí En la esquinita En la esquinita Sí ¿Verdad? ¿Estoy vivo? Pues esto es peor Es peor estar vivo Porque estoy en la mierdísima Chaval O sea Es peor en haber sobrevivido Prefiría haber muerto Es lo que hay Jolín O sea Es que no me fiaba Tío Es que no me fío ¿Ves? No Es que Oh Que había otra No había visto Pensaba que no quedaban ya Lo sé Putas contraseñas ¿Eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe ¿Cuál? No me las he aprendido todas Pues nada Eh Esta es la última Que ha dicho Va a ser la chunga ¿Verdad? ¿Va a explotar o algo? Lol Podemos separar la pistola Esta Pero para Es mejor ¿Será? Pistola M19 La pistola deteniente potente Está en más condiciones Pero aún funciona Vale Vale Lo que pasa es que Esta la tengo recargada Ahora La cosa sería Vaciar esta Y así puedo llevarme la otra Pues si no La otra la voy a tener vacía De De munición ¿Verdad? Si yo esta la guardo Se me queda llena De munición No es que me la No es que la devuelvan Se queda llena Con dos tipos De balas Distintos Tal vez estoy pensando Que la escopeta Que estaba rota A lo mejor Esa también Podría haberla reparado Supongo que Los kits De reparación Joder A ver A ver Ya es que no te puedes fiar Del pavo este Ay ¿Por qué recargo? Es que estoy Tontísimo Soy imbecil Si lo que quiero es vaciarla Wow Jolín No Es automático La recarga automática No No pienso Aquí tampoco quería recargar Y he recargado No, si al final Al final da un poco de igual Cambiaré la pistola Cuando me quede base Sin esta Y ya está Joder Al final se me va a hacer Súper largo Porque no he cortado En el momento En el siguiente guardado Lo dejamos seguro Pero joder A saber ¿De dónde es eso? Oh mira Aquí Es que no es que pueda Sabe Las balas gordas Se han quedado Aquí enganchadas Se han quedado dentro Entonces no tiene No sé La voy a guardar Y ya cuando tal Pues la sacaré No lo sé Esa cinta ya la hemos Sí Las dos cintas ya las hemos visto Son la misma Uy no Suplementos fluido químico fuerte Hace munición neural Por eso veneno que opera El sistema nervioso Mira Psicoestimulantes Ah vale Psicoestimulantes Ya los conocemos Pero estamos de munición neural Eso me mola Pero claro El fluido químico fuerte Es Es Me gustaría poder vaciarle La munición a esta Pero es que no puedo La puedo apuestionar Pues Nada Me la voy a quedar Y hasta voy a guardar Las balas Para no equivocarme Ah Ahora sí que nos vamos a llevar La La Lanzagranadas Y estas Por si hiciese falta Y Y nada más Ahora Lo dejamos aquí Que por hoy ha sido Episodio largo E intensito Próximamente Más Ahora que va bien Lo disfruto un poco mejor Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós